No más mechero, sáquenlos de aquí, toda orellana hoy les dice así. No más mechero, sáquenlos de aquí, toda orellana hoy les dice así. Que daña en el medio ambiente la biodiversidad, el agua la contaminan y viene la enfermedad. No más mechero, sáquenlos de aquí, toda orellana hoy les dice así. No más mechero, sáquenlos de aquí, toda orellana hoy les dice así. El aire lo contamina, se siente al respirar, en medio de nuestra selva el fuego no debe estar. No más mechero, sáquenlos de aquí, toda orellana hoy les dice así. No más mechero, sáquenlos de aquí, toda orellana hoy les dice así. Llamas que siempre arden, solo por la ambición. Antes que sea tarde, paren la destrucción. No más mechero, sáquenlos de aquí, toda orellana hoy les dice así. No más mechero, sáquenlos de aquí, toda orellana hoy les dice así. No más mechero, sáquenlos de aquí, toda orellana hoy les dice así. Gracias.